Hola, ¿qué tal? Yo soy el padre Luis Edgar Montejano Pesina. Actualmente cumpliré este próximo 15 de agosto seis años de ordenado y estoy aquí asignado en la parroquia universitaria de San Juan Bosco. La manera que quiero compartirles cómo mejora nuestra relación con el Espíritu Santo, pues es poniendo algo en claro desde la Sagrada Escritura. Fíjense que el Señor Jesús en los evangelios nos dice que Él tiene que irse al cielo y para estar junto con su Padre, pero que Él enviará el Consolador, el Abogado, el Paráclito. Y eso es lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener una cercanía con Dios, a que podamos sentir esa presencia, pero es una presencia celestial. Hablamos de esa dimensión de relacionarnos con el misterio, lo que está adentro. Tú sabes que por medio del bautismo nosotros empezamos a tener el Espíritu Santo, empieza a habitar y cuando nos confirmamos tenemos fortaleza a través de los dones, los siete dones. Pero más que nada, cómo sabernos relacionarnos con Él es no solamente como aquel, aquella persona, aquella tercera persona de la Trinidad que casi no se habla, ciertamente no se habla mucho. Es un tratado en el cual te puedo decir que es un tratado llamado Neumatología, donde habla de esta experiencia que nosotros podemos tener junto con Él. Considerado también el Espíritu Santo como el suspiro, el ruaj, considerado también conocido como el fuego ardiente, considerado también como el agua, considerado también como aquella fuerza, la potente voz. Diferentes formas estamos conociendo al Espíritu Santo, una paloma, unas lenguas de fuego, pero lo que en sí en sí, todo lo que como se represente es nosotros sabernos relacionar con Él. Primero, que este Espíritu Santo habita en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, para que nosotros podamos tener esa cercanía con Dios. Es decir, de un Dios todopoderoso manifestado en su Hijo Jesucristo, de este amor tan grande a Dios dos, imagínate que hay un lazo que te une a estar junto con ellos. Pero en un solo Dios, en una sola dimensión, al que llamamos nosotros trinitaria. Y es el Espíritu Santo, esa fortaleza que habita dentro de nosotros, ese impulso que nosotros no podemos quizás describir, pero sentir, sabemos que existe. ¿Cómo nosotros podemos sentirlo? Pues cuando haces una oración. Cuando haces una oración, lo que te impulsa dentro de tu corazón es que el entendimiento, lo que está en tu boca y lo que está completamente en tu ser, sale lo que está dentro de lo profundo de ti y empiezas a alabarlo y glorificarlo. Y por alabarlo y glorificarlo me refiero cuando está tu mente, corazón y espíritu ordenado hacia Él y salen palabras para alabar al Señor. Ese es el Espíritu que te impulsa. Ese es el Espíritu también que te dice en qué momento actuar y en qué momento no. Por nuestra conciencia sabemos que podemos tomar decisiones y el Espíritu Santo nos ayuda a decir a veces cuándo detenernos y cuándo seguir. Para esto hay que estar en esa sensibilidad. A veces nosotros podemos cerrarnos al Espíritu porque pues nuestro egoísmo, nuestras ambiciones a veces pueden más. No quiere decir que seamos unos dejados por Dios, ni que Dios nos quiere de una manera dóciles a su conveniencia. No. Si que nosotros queremos encontrar una relación con nuestro Señor, pues sabemos que hay que dejar, digamos, que actúe Él y Él actúa a través del Espíritu Santo. ¿Cómo empezó mi devoción con el Espíritu Santo? Porque tú has de saber, si vienes aquí en San Juan Bosco y los que no ven, lo que no me conocen, se puede decir que yo soy devoto del Espíritu Santo porque es abandonarme completamente a esta manera de estar junto con Dios. ¿Dónde nació esta devoción? Pues yo lo aprendí de mi madre, que ella tenía su devoción de invocar al Espíritu Santo, de tener esa confianza y yo le aprendí. Y eso me ayudó a tener una relación más a profundidad y sobre todo cómo el Espíritu Santo me ayuda a dejarme que Él actúe, que actúe el Señor Jesús a través de mí cuando bautizo, cuando confieso, cuando confieso, cuando quizás me toca ser testigo de un matrimonio, cuando celebro la Sagrada Eucaristía. Porque es la presencia en la cual está Él. Solamente yo soy un instrumento, pero la presencia que lo hace es Él. No lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir. Si yo quiero mejorar esta relación con Él, con el Espíritu Santo, simplemente es a través de una oración que puedas decirle, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Sencillo. El hecho de que tú creas que existe, se actúa. El hecho de que tú tengas la certeza de confiar y creer y tener la voluntad y tener la confianza, se hace presente. Además, recuerda que también, donde dos o más personas se reúnen en nombre del Señor Jesús, envía su Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo se hace presente en una conversación cuando los corazones están abiertos, cuando sale lo mejor de ti, cuando bendices, cuando de alguna manera te dejas acompañar, abres el entendimiento completamente y actúa. No es una competencia. Simplemente es aceptar la verdad. Y aceptar la verdad no quiere decir que sea un momento crítico, un momento, digamos, de quien tenga la razón. Aceptar la verdad siempre será un momento consolador, un momento en el cual te trae liberación. Y eso es el Espíritu Santo, tratarlo y sentirlo. Relacionarte con el Espíritu Santo también es encomendándote a Él. Deja que se mueva dentro de ti. ¿Cómo que se mueva dentro de ti? Sí, recuerda mente, corazón y espíritu cuando se dispone a alabarlo y glorificarlo. Lo que salga de ti es ese impulso que está dentro de ti. Es la unión que Dios se dispone y tú te dispones a estar juntos. Ese vínculo que no podemos ver, pero sí podemos sentir. Y es aquello que nos impulsa a tener esa cercanía. Recuerda, porque a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y no es porque Dios de alguna manera nos deje solos para que logremos eso, no. Él se comparte. Y se comparte a través del Espíritu Santo. De manera que nosotros podemos alabarlo, glorificarlo, amarle con todo el corazón por algo que se comparte, que nos hace partícipes. Pero también es encontrarlo con el hermano, encontrarlo con el prójimo, encontrarlo con el que está más cerca de ti. No tengamos miedo de seguir manifestando nuestro ser a aquellas personas que necesitan de la ternura de Dios. Abrirnos a ese Espíritu Santo para que tú puedas sentir la presencia del Señor y cómo esa presencia te lleva a manifestar el amor sanador del Señor. ¿Cómo te describiré ese momento? Ese momento es cuando el Espíritu Santo actuó en ti, es cuando hay un momento de satisfacción, un momento de plenitud dentro que dices, aquí está el Señor, aquí está el actuado. Y más cuando nosotros tenemos esa disposición. Te invito a que en un momento de tu vida o en un momento de tu día, una oración muy sencilla, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. O cantarle, que venga en ti, que se mueva dentro de ti. En esta relación del Espíritu Santo te vas a dar cuenta de que solamente vas a buscar lo esencial para ti, que es la paz interior. Que tus ambiciones, tus egoísmos, te vas a dar cuenta cuándo son. Y te vas a dar cuenta, no con miedo, sino que te vas a decir, esto no lo necesito. Alégrate, porque has acrecentado esa relación con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dirá también en qué momento sí decir algo, en qué momento no decir nada. En qué momento calmar tus sentimientos, tus emociones. Ahí se da cuenta cuando el Espíritu Santo ha acrecentado en ti y se ha forjado y has trabajado todos esos dones que nos dan. Soy el Padre Edgar y recuerda estar siempre alegres.